Mi nombre es César Salinas, pertenezco al colectivo Boya Zurda y pertenecemos como colectivo a una organización, una experiencia que se llama Nuestro Americano, que confluye en varios movimientos sociales, diferentes colectivos, de izquierda obviamente, que participan en la construcción del poder popular. Creemos que la comunicación es precisamente una herramienta fundamental para la construcción del poder popular. Y en ese sentido hemos visto la necesidad y nos encontramos en el propósito de articular una red de medios comunitarios a nivel latinoamericano, si fuese posible, que permita llevar una información fiable y apegada al proceso político que está viviendo Latinoamérica. Al proceso del ALBA, en ese caso, surge la necesidad precisamente que haya una comunicación que nos relate y nos lleve a cada uno de los hogares de la gente que vive en estos países. Esa es una información fiable y que no sea la perspectiva hegemónica, tradicional, de los medios de comunicación masivos, que simplemente son medios comerciales, que están dispuestos a hacer todo lo que el capital les dicte y les manda. Aquí en Ecuador, en verdad, ha existido algunas experiencias no muy exitosas de comunicación popular, especialmente la primera de Monseñor Línez Proaño con el pueblo indígena, que ha sido la que nos ha guiado y permanentemente nos ha dado el camino y ruta que debemos seguir. Y ha sido una experiencia que no tenemos que dejar morir y que estamos retomando ahora bajo los parámetros de la revolución ciudadana que nos ha dado un aire, un fortalecimiento a las organizaciones sociales y nos ha permitido participar de lo que es la comunicación. Precisamente ahora, con la aprobación de la ley de comunicación, los medios comunitarios tienen una participación del 34%. Creemos que eso es sumamente importante, pero no sirve de nada. Si eso no se lleva a concretar, a través de ya la asignación a las organizaciones sociales, a los colectivos y a todas las diferentes voces que se encuentran en la sociedad, ya con sus propios medios de comunicación, sea radio, televisión o las diferentes formas de expresar su perspectiva, su posición, su realidad a todo lo que es el país. Todas esas cuestiones. Entonces creemos que ahora ahí se encuentra nuestra lucha y que seguramente hasta ahora ha sido fructífera y esperamos que siga siendo así, ¿no? El ALBA ha abierto el espacio para que los medios sociales y las organizaciones sociales sean precisamente los que discutan las cuestiones ya de políticas públicas y mucho más allá de una política ya regional que brinda la posibilidad que seamos cada uno de nosotros como organizaciones sociales, como colectivos, seamos los actores políticos principales de lo que es la construcción de la patria grande. Entonces creo que es una oportunidad que debemos estar ahí a la altura de la historia y poder trabajar juntos. Desde aquí, desde Ecuador, estamos deseosos de contactarnos con todos ustedes y formar una red latinoamericana que permita una organización de transformación de lo que es la realidad y cambiar la estructura y matrices económicas, políticas de todo lo que es Latinoamérica. ¡Gracias!